Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos cordiales, bienvenidos, bienvenidos aquí a mis redes sociales. Bueno, me imagino que todos ustedes ya lo saben, para el que no lo sabe, pues la noticia del día ha sido desde bien temprano en la mañana lo que sucedió anoche, según el youtuber Ultrac, el señor Boris Arencivia y también el cantante Lenier junto a otros dos hombres, estoy diciendo según la versión del youtuber Ultrac, pues le fueron encima y se le fueron arriba los golpes y las imágenes no dan lugar a dudas en el Ultrac que está todo golpeado. Y bueno, han trascendido ya las imágenes de Ultrac llamando a la policía, esto fue en un bar acá en el Doral, en el sur de la Florida, según Ultrac, él estaba allí cuando llegan estos cuatro hombres que estaban en un local cercano y le van arriba y lo golpean, etcétera, etcétera. También incluso su mujer, la mujer de Ultrac, sale herida en este altercado. Y uno pensaría, y yo quiero dejar esto muy claro, uno podría pensar de que se trató de una pelea cualquiera en un bar, pero no es una pelea cualquiera, porque lo que sucedió no es una pelea cualquiera, porque las personas implicadas no son cualquier tipo de personas. Y vamos a ver a uno de los implicados que además salió después y todo en presuntamente, estoy diciendo, esto es según el testimonio de Ultrac. Hasta que no se pruebe lo contrario, son inocentes. Bueno, este es Boris Arencivia. Boris Arencivia, aquí lo tiene. Ustedes lo van a recordar seguramente como lo recordé yo. Cuando yo vi la imagen hoy por la mañana en las noticias, lo primero que hice fue escribirle a Ultrac y decirle mi solidaridad, mi apoyo, porque esto evidentemente parece, todo parece indicar de que esto es un asalto contra Ultrac por el derecho que tiene Ultrac a hablar y por ser un comunicador, que es lo que es, y por criticar a la dictadura cubana. Todo parece ser, alegadamente, diría Otavolo. Y lo primero que viene a mi mente son las palabras de este señor, el organizador del Festival de Santa María, el famoso Festival de Santa María, donde Lenier fue a estas mansiones del régimen cubano, que este cubano que está aquí les presentó las imágenes de cómo eran esas mansiones, etcétera, etcétera. Este es el señor que fue allí y cuando sale todo este escándalo, este fue su discurso. Escuchen. Él viera esto como un camino hacia el amor, hacia la unión. De más está decirle que yo respeto a todos los cubanos en cualquier lugar del mundo que estén, a todas las mujeres, a todos los niños, a todos los que están presos, a todos los que están en cualquier lugar del mundo. Yo los respeto y quiero que sepan que mi mensaje es de unión. Mi mensaje es de buscar el canal y las vías para lograr cosas grandes para nuestro pueblo. Cosas grandes para nuestro pueblo. Si lo siguen escuchando. Creo que con estas palabras. Bueno, ya basta. Si lo sigues escuchando, el hombre te habla del amor, el hombre te habla de el que dejar el discurso del odio y que tenemos los cubanos que reconciliarnos porque el amor y la paz y el cariño y el corazón y la. El mismo discurso de los puenteros y el mismo discurso de todos los que quieren el cuentecito de los negocios con el régimen cubano. Este es el tipo. Bueno, alegadamente, repito, este es el personaje junto a Lenier y otras dos personas que fueron a caerle a piñazos a Ultrac que iba acompañado de su mujer y termina la mujer de Ultrac y Ultrac heridos por todo esto. Ya Ultrac ha sacado su versión y ha dicho, ha dicho abiertamente de que esto es hasta el final y de que no hay miedo y que va a seguir denunciando la dictadura castrista. Otros influencers han salido a dar la cara y a decir estamos con Ultrac, no vamos a callarnos porque esto todo parece indicar que es un intento por callarnos. Ahora, la pregunta es, ¿qué puede pasar con esta gente? Bueno, pues yo se lo he preguntado al abogado de inmigración, al abogado de inmigración y al abogado también de defensa criminal, Mayron Gallardo, y esta fue su respuesta. Abogado, desde el punto de vista legal, me gustaría saber qué consecuencias pueden enfrentar, según la versión, lo que escuchamos de Ultrac, qué consecuencias podrían enfrentar el famoso Boris este, el Boris, y Lenier Mesa, según, repito, la versión de Ultrac, que alegadamente la firma que lo golpearon en un club aquí, en un restaurante aquí en Miami. Bueno, desde el punto de vista legal, ellos pueden ser acusados por lo que se llama battery, también assault, que sería como, de alguna manera, golpear a una persona sin su consentimiento o asaltar a una persona. O sea, estos cargos pueden ser agravados de acuerdo al tipo de armas que ellos tenían. Si tenían algún arma, no tengo ningún conocimiento de que tuvieran algún arma en el momento de que pasó el atencado este. Pueden ser cargados también, si llevan armas con ellos, pueden ser cargados también con intentos de asesinato, porque fueron, deliberadamente fueron a buscarlo ahí, por lo que él cuenta. O sea, hay que ver cuáles son los cargos que está trayendo la corte de criminal, cuáles son los cargos que está trayendo la fiscalía en este caso. La policía hace un reporte, por supuesto, este reporte pasa a la fiscalía, y la fiscalía, de acuerdo a los estatutos que la policía está citando, y todo lo que pasó va a traer los cargos en contra de estas personas. Abogado, y en el caso, por ejemplo, en una directa que hizo Ultra aquí en la tarde, hablaba de que le estaría dispuesto a demandar a todas estas personas. ¿Esto es posible, incluso al local? ¿Esto es posible? Bueno, puede demandarlo civilmente, en la corte civil, 100%, por supuesto. Si tú consideras que tú sufriste daños y tú puedes demostrar daños monetarios, indiscutiblemente usted puede demandarlos a todos en la corte civil. Recuerda, la corte civil es para recuperar, porque tú sufriste daños por algo que una persona te hizo, o una compañía te hizo, o algo así. En la parte criminal, no. Como hemos dicho muchas veces, en la parte criminal, usted hace la denuncia a la policía, la policía arresta o manda una citación a la persona que alegadamente cometió el crimen. Recuerda, aquí nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario. Todo el mundo tiene una prensificación de que son inocentes en todo momento. Entonces, el State Attorney es quien va a filear. El State Attorney serían lo que le llamamos en nuestro país los fiscales. Van a poner en la corte este caso y van a traer los cargos en la corte criminal. Ellos representan al Estado de la Florida. Los únicos que traen cargos criminales es el Estado de la Florida, o bueno, si es la parte federal, los Estados Unidos de América es quien trae los cargos criminales. Es el gobierno en tu contra. Ellos simplemente van a ser las víctimas y testigos para un juicio criminal en caso de que llegue a un juicio criminal. Y, abogado, ¿cuánto podría, en términos de cárcel, por ejemplo, o de multa, no sé cómo se maneje eso, podría costarle una bronca como esta a estas personas? Bueno, una bronca como esta, si los cargos son traídos bajo una felonía de tercer grado, entonces estaríamos pensando hasta 10 años, posiblemente 10, 15 años máximo. Estamos hablando máximo. No hay un mínimo exactamente ahí. Por eso es que es muy importante ver los cargos. De acuerdo al cargo y el estatuto, el cargo está basado en un estatuto de Florida. Cuando usted va a ese estatuto, el estatuto tiene la sentencia máxima que pueden cumplir. Cuando hablamos de esa cantidad de años, estamos hablando de sentencia máxima. Puede que ni siquiera cumpla un año, no cumpla ninguna. Simplemente puede hacer un programa o simplemente va a hacer una probatoria y ya terminó el caso. Ok, so si es una felonía puede cumplir hasta 15 años en multas desde 5 mil hasta 10 mil, incluso 15 mil dólares, dependiendo. Bueno, esta era la explicación que me daba el abogado, abogado de defensa criminal además. Habrá que esperar por los cargos, hay que esperar por muchos elementos, pero recuerden y es conocido que ninguna de estas personas presuntamente implicadas en todo esto son trigo limpio, o sea, han tenido sus historias, sus antecedentes, etcétera. Así que habrá que ver por dónde van los tiros. No obstante eso, como comunicador, por supuesto, mi respaldo a Ultra y por supuesto, si había alguien que pensaba que cayéndole a golpes a Ultra podía callar a las personas que denunciamos al régimen cubano, créanme, están equivocados. Gracias a todos. Nos mantenemos en contacto. Un abrazo. 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 Un abrazo.